A lo mejor hay diferentes políticas para diferentes países en Estados Unidos. Sí, por ejemplo, acá puedes entrar, no importa que seas... Es más, no importa que vayas de turismo, siempre y cuando sea por avión. Perdonen, ya empezó a entrar el público, sí. Sí, ahí lo estamos viendo. Yo no sé cuándo entra la gente, así que avísame cuando esté toda la gente para hacer la presentación. Dale. Ahorita nada más hay dos, bueno, yo no más veo dos. Hay 26 personas al momento. Acá veo participantes y 27. Buenas tardes a todos. Cuando no aparecen sus fotos es porque tienen la cámara apagada, supongo, ¿no? Sí. O sea, no los podemos ver, pero ellos sí nos ven, supongo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas. Vamos a pedirles, por favor, que todos los que se vayan sumando al encuentro, vayan muteando su micrófono, así durante la charla no se cuela ningún sonido ambiente. Y pueden mantener, si quieren, sus cámaras encendidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Al inicio va a estar bueno al inicio va a estar Escuela Argentina de Fotografía y así, ¿no? Sí. Ale, ¿y 10? ¿Se supone que empezamos o vas a esperar una cantidad mínima? No, y 10 empezamos. Bueno, los puntuales van a tener que tener un poquito de paciencia. Gracias por la paciencia. No, no hay problema. Un gusto. Sí, la idea es darle tiempo porque el link, el mail sale automático a las 18 horas y a veces tiene un delay de llegada a cada una de las casillas. Así que sería bueno esperar unos minutitos más. Y yo creo que si te parece bien, Silvia, siendo 6 y 6 por ahí podrías empezar a hacer este este consejo de apagar las cámaras y apagar los micrófonos para que no se suba audio y 10 comienza el darse la presentación. Bueno. Ok, buenas tardes a todos. La idea es que apaguemos todos los micrófonos de modo que no se cuele ningún ruidito del ambiente y podamos escuchar a Alfredo lo mejor posible. Y la idea también es salvo que haga falta apaguemos las cámaras para tener una mejor conexión porque a veces es un poco complicado. La otra cosa es que toda pregunta que tengan la mandan en el chat. Lo vamos a estar viendo todos el chat. Entonces, algunas preguntas las va a contestar Alfredo directamente y otras según en qué momento se hagan vamos a estar como replanteándolas al final de ver todas las fotos. Así que si alguien tiene alguna duda pregunte ahora. ¿Cuánto es la duración de la conexión? Vamos a estar más o menos entre una hora y una hora y media. Bueno, perfecto. Gracias. Ah, ¿usted? Bueno, si están todos reunidos quisiera comenzar por decirles que desde la Escuela Argentina de Fotografía queremos agradecer la presencia de nuestro invitado de hoy Alfredo de Estéfano. Alfredo de Estéfano es considerado uno de los fotógrafos conceptuales contemporáneos más importantes de México. Su pasión es el paisaje y específicamente el del desierto. Panorama que ha recorrido infinidad de veces fotografiándolo e interviniéndolo. Nació en Monclova en Monclova en Monclova en el noreste de México ubicada en medio del desierto. Entre sus series fotográficas más conocidas destacan De Paraje sin Futuro en el año 92 Vestigios del Paraíso en el 96 Habitar el Vacío en el 2002 y Breve Crónica de Luz en el 2006. El Tormenta de Luz que es el último que estuvo trabajando todos los desiertos son mi desierto se llama y se desarrollan distintos desiertos del mundo. Desde 2008 Alfredo es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Es gestor cultural y director del concurso de fotografía contemporánea de México y el de Latinoamérica y director del Festival Internacional de Fotografía Luz del Norte en Monterrey. ha realizado más de 90 exposiciones sus obras se encuentran en colecciones tanto nacionales de México como internacionales ha publicado su obra en diferentes libros que están en distintas colecciones en el 2012 Alfredo estuvo en Buenos Aires su obra pudimos disfrutarla en el Festival de la Luz como parte de los encuentros abiertos y su muestra se presentó en el Centro Cultural Recoleta espero que la recuerden porque realmente fue maravillosa. Después de estar en Recoleta recorrió varios museos del país y Alfredo con su generosidad habitual donó obra a varios de estos museos. para nosotros es un honor un placer un gusto Alfredo tenerte hoy poder compartir nuevamente tus imágenes ver tus nuevas imágenes y escucharte. También quiero agradecer la presencia de Silvia Manchalardi que es quien la va a entrevistar como lo ha estado haciendo en toda esta serie de charlas de la Escuela Argentina de Fotografía Silvia es periodista curadora y editora como todos sabemos Silvia ha curado las muestras de fotografía como directora artística del Festival de la Luz desde los últimos 12 años creo Silvia y como periodista ha entrevistado figuras muy importantes en el mundo de la fotografía voy a nombrar algunos para nombrar solo algunos Silvia muchas gracias por acompañarnos y Ale muchas gracias por ayudarnos con todas estas proyecciones bienvenidos a todos y gracias gracias por participar bueno a ustedes por convocarnos gracias y sobre todo a toda la gente que está escuchándonos Alfredo tenés la palabra hola hola buenas tardes desde México gracias por estar aquí Elda Silvia gracias por la invitación siempre es un placer hacer algo de promoción y compartir mi trabajo y mi obra hasta esa zona del continente esa región que me encanta y que disfruté mucho bueno he disfrutado cada vez que voy pero recuerdo muy bien justo hace rato recordamos hace 7 años esa gran exposición que luego como bien dices se fue por varios museos del país fue una experiencia maravillosa inclusive verán algunas fotos que aproveché hacer en ese viaje cuando estuve en Argentina pero bueno si quieren comenzamos y para comenzar me gustaría antes de empezar a ver imágenes y mi obra leer un pequeño texto que pondría en contexto la manera en que trabajo mi filosofía una especie de statement de lo que yo hago y eso creo que ayudará mucho a entender o de alguna manera a comprender mis intervenciones y por qué lo hago en el desierto entonces pues comenzamos este texto lo titulo donde si me escuchan bien si ok bueno el texto se llama donde el horizonte se evapora el desierto es bello y es limpio no miente se ve todo digamos que es hasta algo impúdico la tierra está al desnudo la arena y la roca la ocultan en algunos lugares porque si no su esqueleto sería visible por doquier en el desierto tú tienes la impresión de ser el primer hombre en la tierra o el último según sea la razón por la que te encuentres en él yo me sentí el último cuando intentaba en vano sacar mi jeep de un banco de arena en el que había caído sabía que no iba a ser fácil caminar 15 kilómetros a la carretera donde corté camino en búsqueda de unas impresionantes dunas lo peor es que las dunas en subacerada estaban frente a mí a menos de 50 metros con la luz ideal para ser intervenidas y fotografiadas pero esta vez mi cámara tendría que esperar otra ocasión mi prioridad era salir de ese lugar antes de que el desierto intentara cobrar su factura a través de su fiel compañero el sol en mi andar de regreso en busca de ayuda que por cierto en ese momento era bastante pesimista fue el mismo paisaje el que se encargó de llevar a mi mente a un estado de tranquilidad y reflexión más de 20 años de deambular en el desierto me habían preparado para su luz y de alguna manera para su calor era frustrante no poder hacer nada pero al menos mi cámara estaba en un lugar seguro en medio del desierto resguardada dentro de un vehículo que parecía que se lo tragaba se lo tragaba la tierra el espacio geográfico o el lugar son parte de la obra y juegan un papel fundamental en el proceso yo viajo cientos y miles de kilómetros a lugares de normalmente difícil acceso donde la mayoría de las veces no es posible encontrar ni agua ni comida ni gasolina en muchos y muchos kilómetros a la redonda estos lugares imponen su regla de comportamiento y por ende estos espacios me exigen transformar mis costumbres el desierto actúa como el escenario en donde se registrará una serie de acontecimientos aunque siempre voy con una idea predeterminada sobre los espacios en los que voy a trabajar estos tan llenos de sorpresas que algunas veces terminan modificando la idea original por eso es importante saber escuchar el espacio y entender su luz para poder sacar lo que se nos oculta mis obras mantienen siempre una relación íntima con la naturaleza estas deben mantener un diálogo interno con el espacio para mí cada lugar requiere una intervención única como si esa obra fuera un complemento del lugar y de lo que pasa en su entorno así es como establezco un diálogo con el espacio digamos que mi obra entre comillas encarna el lugar tal y como lo propone Heidegger en su ensayo sobre el arte y el espacio y él dice el juego mutuo del arte y el espacio tendría que ser pensado a partir de la experiencia del lugar y del paraje y así el arte como escultura no sería conquista alguna del espacio más bien la escultura sería la encarnación de los lugares mi fotografía de los últimos años estaba interviniendo el paisaje ya sea montando escenas o escenarios con una variedad de elementos tanto naturales como manufacturados de esta manera en medio de la vastedad a veces agobiante del desierto construí fotografías espacios íntimos algunos de los cuales son metáforas de la dolorosa desertificación del planeta causada por el hombre y otros funcionan como alusiones irónicas a nuestra relación con el desierto lo mío es una acción que reintegra un acto de reflexión sobre lo que el desierto ha perdido pero también una forma de devolverle desde la intervención personal su memoria desbastada obviamente en el desierto esta intervención es un acto efímero pero trascendente en la memoria fotográfica que ha logrado concretar un deseo bueno pues ese es el texto creo que podemos ir empezando a ver imágenes no sé qué opinan Silvia si no está bien empecemos lo que pasa es que wow es fuerte el texto hay que me imaginé caminando vos en el medio de la nada eso debe influir mucho al momento de volver a tomar la cámara ¿no? si es que el desierto bueno creo que todos los paisajes pero el desierto por la vastedad misma el espacio es abrumador en la manera en que tú te sientes en él a veces en una selva o en un bosque lo demás es es tanta la vegetación que te te abruma a ti como fotógrafo en este caso y lo que hace es que a veces no te das cuenta la dimensión del espacio en el que estás y en el desierto sí creo que es el único espacio fuera del mar en el que tú te das cuenta de qué tan pequeño eres en relación con la naturaleza y con el planeta ¿no? aquí estamos viendo imágenes de la serie Tormenta de Luz que es un proyecto que inició en el 2008 y que terminó en el 2018 y yo viajé a prácticamente entre 12 desiertos del planeta los más prácticamente los más grandes o los más no digo los más grandes pero sí los más importantes si esa sea la palabra correcta o los más conocidos y es un fue un proyecto largo de largo aliento tomó 10 años de la cual también hay un documental una película que se estrenó este año se va a estrenar en otros festivales que no es un making of de lo que hice pero sí aproveché para hacer hacer un documental sobre las culturas que habitan estos lugares donde yo viajé y donde convivía por prácticamente un mes en cada espacio en cada desierto en el que me encontraba irán viendo algunos ejemplos de imágenes de según el desierto estos son en el Sahara toda esta primera parte es en el Sahara en Marruecos en la parte Marruecos y en la parte Egipto y cada desierto al que voy y cada intervención tiene que ver con el lugar en el que yo voy a a a trabajar por ejemplo esta imagen que ven que es un profeta bueno yo le llamo profetas es una imagen que yo utilicé de un personaje que habita el desierto que lo van a ver ya no me acuerdo si en la presentación hay hay más imágenes de este tipo de profetas pero son utilizaba siempre algún habitante de ese lugar donde yo estaba y son tiene que ver con profetas de su tierra digamos son gente que que habita el desierto que ha vivido toda su familia en el desierto que no quiere migrar que no quiere salir que nunca ha querido intentar abandonar esos lugares donde normalmente nadie quisiera estar entonces el toda esta serie tormenta de luz tiene el hilo conductor que es el color rojo lo van a lo van a ir viendo en diferentes imágenes que tiene que ver con la sangre la sangre tiene que ver con la muerte tiene que ver con la vida según cada cultura y lo de los profetas que también aparecen no en todos pero en algunos de los desiertos lo que mencionaba o estaba por mencionar es que yo hago una investigación previa sobre cada desierto al que yo voy a viajar si no lo conozco investigo qué pasó ahí en términos antropológicos geológicos biológicos arqueológicos y en base a eso empiezo a construir mis historias con las que voy a agarrar o intervenir en esos espacios los colores que van a ver de alguna de las telas no son meramente colores aleatorios este tienen que ver con con eh tienen que ver con con algo que sucedió con por ejemplo al rato que vean los del Gobi el color azul tiene que ver el azul para los habitantes del Gobi es muy importante porque ellos dicen que es el país de o el continente o la región del azul eterno entonces en sus culturas chamanescas de religión usan mucho el azul y por eso yo llevé el azul para hacer algunas intervenciones ahí que tenían que ver con el cielo que tenían que ver con 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 esos con ese tema y así por ejemplo esta pieza que es en Namibia son árboles fósiles y se llama árbol sangrante con teoría son árboles que murieron porque esas zonas fueron creciendo y los afluentes de agua que hubo en algún tiempo hace como mil años se cerraron y esos árboles quedaron aislados y son los árboles fosilizados por decirlo así y pero también es una es una metáfora de lo que estamos haciendo nosotros con con la naturaleza estamos destruyéndola estamos haciendo sangrada a la flora de este planeta ¿no? Entonces mis obras si tienen como decía alguna lectura que puede ser una cuestión de medio ambiente o que puede ser una cuestión de de como decía paleontológica o geológica o una cuestión meramente cultural del desierto ¿no? Bueno en Namibia algunos desiertos fui un par de veces en Namibia hice dos viajes al Sahara fueron tres viajes Atacama en Atacama fue un viaje pero en la parte chilena en la parte norte de Argentina que le llaman la puna a ustedes y luego en y luego fui a Nazca en Perú al sur de Estados Unidos son los desiertos con Arizona y son Arizona en Nuevo México el norte de México obviamente en el desierto chihuahuense bueno Namibia que es la parte del sur de África el Gobi en Mongolia el Tahar en la India y en un lugar que biológicamente no es un desierto que es Islandia pero en términos visuales si es un desierto fue en Islandia yo había viajado a Australia pero para este proyecto no se pudo concretar el viaje a Australia y básicamente son los desiertos en los que trabajé en este proyecto que ustedes están viendo las imágenes Alfredo una pregunta respecto de eso vos recorriste los desiertos ¿se me escucha? sí te escucho bien recorriste los desiertos de todo el mundo como decís vos recorriste cientos de miles de kilómetros ¿cuál más allá de la historia de cada desierto de cuestiones históricas antropológicas culturales? ¿qué te hace ir por diferentes desiertos? ¿podrías encontrar las metáforas en uno solo o es imprescindible recorrer para las diferentes metáforas? mira tienes varias respuestas una me interesaba a mí entender conocer por ese amor que le tengo a esos espacios y conocimiento de esos desiertos del desierto en sí como como ecosistema pues sí tenía una curiosidad inmensa y sigo teniendo de recorrer la mayor posible desierto porque aunque parezca que todos los desiertos son iguales porque hay la imagen cliché de los desiertos si a alguien le preguntas describe una imagen cuando te diga la palabra desierto y probablemente te digan dunas ¿no? y la verdad es que cada desierto es particularmente muy diferente al otro ¿no? y eso para mí era una me parecía que era una manera interesante de también de mostrar ¿no? de que los desiertos no es lo que todo muy imagina que es y segundo pues bueno que sí había había muchas historias que contar porque al final los espacios son son espacios culturalmente muy distintos ¿no? también descubrí que tenemos muchas semejanzas aunque estemos tan lejos o tantas distancias al final los habitantes de los desiertos tienen en común muchas formas de vivir que se parecen por ejemplo el Sahara la manera en que vive el Sahara se parecen y construyen algunas de sus casas edificios que hacen ahí las construcciones donde habitan se parecen muchos a las que hay en algunos desiertos de México ¿no? si tú le quitaras a esos personajes que están ahí yo así me imaginé en algún momento cuando estaba recorriendo el Sahara que hicimos un alto en medio de un lugar en medio de la nada entre dunas o sea totalmente aislado nos recibieron ahí empezamos a tomar el té ahí sacan los tapetes y empiezas a tomar el té en la calle yo empecé a recorrer mientras mis guías ahí platicaban nada yo empecé a recorrer las pocas casas que había ahí y me imaginé esos y sus habitantes conturbantes las vestimentas típicas de ellos y yo decía bueno esto podía ser un lugar en en el Sahara digo en el Sahara en un desierto mexicano la manera en que construyen y era igual el tipo de adobe el material el el techos etcétera 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 eran muy parecidos a a a lo que hay aquí en los desiertos lo único que pues ya empiezas a ver la diferencia es por los por el idioma y por la comida y por la religión y por la vestimenta y los personajes están ahí pero si alguien llegara si yo pusiera un campesino mexicano así lo pudiera trasladar así como en el viaje a las estrellas que lo trasladaran de un lugar a otro en segundos y lo pusieran en un lugar así sin habitantes podría pensar que sí que él estaba en su mismo país entonces en respuesta a esa pregunta pues sí ahí me motivan me motivaba que en cada desierto podía contar historias distintas quizás con problemas similares en algunos con con reflexiones similares que pueden suceder en otros países o en otras culturas pero contadas desde un escenario totalmente distinto sí ahí supongo que la cultura debía influenciar mucho ¿no? sí al final la cultura sí tiene un peso muy específico y muy muy importante en cada lugar lo que sí me llamó la atención es que en ninguno en ninguno absolutamente en ninguno de los lugares que he estado alguien porque en estos recorridos yo y me acompañaba el director del documental siempre era un equipo muy pequeño pero los que estábamos ahí ya hablando en primera persona yo ahí y haciendo la pregunta de si te gustaba el desierto de si quisiera salir etcétera nadie 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 mencionó en algún momento es que mi sueño es irme de aquí o es que mi sueño es quiero irme a otro país o es que mi sueño es emigrar a la ciudad ninguno todos eran felices ahí y al final son culturas que tienen cientos y cientos de años habitando en esos mismos lugares y son las culturas que en un planeta que se está calentando se está desertificando eventualmente son las que van a adaptarse mejor a un entorno mira estas dos últimas son en la puna en la Argentina digo como haciendo un pequeño paréntesis una pregunta viste que en la anterior era roja en esta es celeste yo pensé que en celeste habías trabajado sobre todo Gobi por el problema de puse como ejemplo el Gobi pero lo utilicé en algún otro lugar donde hace una referencia al agua en este caso era una referencia al agua o atraer el cielo a la tierra exactamente es una referencia al agua sabes que esas lagunas aladas que yo en cierta época tienen agua entonces lo interesante es eso de como esas culturas que tienen tantos como cultura obviamente tanto tiempo viviendo allá se siguen manteniendo ahí ahora la cuarta parte de la población vive poco más de la cuarta parte de la población del planeta vive en zonas desérticas o sea es mucha la gente una cuarta una cuarta parte de la población una cuarta parte vive en la ciudad eso es para mí es sorprendente debo ser un poco no sé distraída es sorprendente más de lo que uno se imagina vive en mira la mayoría de los desiertos están en el ecuador entre el paralelo 20 y 40 hacia el norte hacia el sur esa es la franja digamos que el cinturón desértico al planeta y esa franja esos grados se están haciendo hacia el norte y hacia el sur o sea esa desertificación está creciendo hacia el sur y hacia el norte entonces si tú ves el mapa mundi vas a ver que una gran parte de la población está concentrada digamos ahí está una parte de México Estados Unidos y le das la vuelta aquí está todo el Sahara los países árabes está una parte de China justo donde está el Gobi son lugares donde con países con mucha población ya como país y luego hay otros desiertos que son costeros que el fenómeno es diferente que es en el caso de Atacama en el caso de Namibia y en el caso de los desiertos australianos y hay varios desiertos hay hay maneras que los científicos describen cómo se forma el desierto uno es de continentalidad que es en el caso del Sahara y otros en el caso de Australia en el caso de México en el caso de Estados Unidos Unidos son fenómenos de continentalidad son las las costas son tan alejadas de un lado o de otro que cuando eh alguna corriente no corriente marina que genera nubes nubosidades con lluvia a veces hay una barrera montañosa como sucede en México y no logran cruzarla entonces descargan en las son muy altas desde las cadenas montañosas descargan ahí y ya cuando las nubes cruzan ya no llevan agua entonces la parte central tiene muy poca agua muy poca captación entonces eso hace que sea un desierto ¿no? podemos volver a la foto anterior que le quiero hacer una pregunta algo que se repite más allá del color rojo que explicaste que en alguna medida tenía que ver con la sangre y con la vida y la muerte una forma que se repite es el círculo lo veo en las telas lo veo en las piedras exactamente si es hay en mi obra hay mucha circularidad y es algún referente también constante en muchas de mis obras prácticamente a cada lugar donde voy uno o dos depende de lo que me pueda leer del paisaje o quiera contar un círculo y habla precisamente de esa circularidad de la vida ¿no? la vida está llena de ciclos desde la vida personal desde la vida de la flora desde la vida de la fauna desde el planeta el planeta gira o sea todo es una circularidad en la tierra ¿no? que a veces como lo damos como es tan lo damos ya por hecho o sea hasta ahí pocas veces reflexionamos sobre esa circularidad ¿no? y a mí me gusta mucho enfatizarla en mis intervenciones por eso regreso una y otra vez a ella sí tenemos que recordar que es así y es precisamente a veces es algunas imágenes tienen que ver es posible que mucha gente diga yo no entiendo tu intervención pero acabo de ver el desierto con otros ojos y para mí eso es también muy importante y eso tiene que ver con lo que yo mencionaba al principio que luego el desierto es y ustedes podrían responder muy bien esa pregunta si tú le dices a alguien ¿a dónde quieres ir de vacación? yo obviamente creo que prácticamente la primera respuesta yo quiero ir al Caribe quiero ir a la playa o luego todo alguien te dirá pues yo quiero ir a una gran capital ¿no? o otros te dirán pues yo quiero ir al bosque porque quiero acampar pero nadie te va a decir o muy pero muy poquita gente te va a decir yo quiero ir al desierto el desierto yo creo que el ecosistema más estigmatizado del planeta pero es uno de los que tiene una función vaya el Amazonas no existiría sin el desierto del Sahara ¿no? el desierto es el principal uno de los principales polinizadores del Amazonas es el Sahara ¿Polinizadores? Polinizadores sí ¿Por qué? ¿Por el viento que viene? Más bien son los sulfatos en una zona del Sahara hay una laguna enorme que es del tamaño de Alemania ¿no? que se secó y ahí tienen muchos sulfatos que los levanta el viento y hace esas tormentas de arena que cruzan que cruzan el quizás la palabra polinizador no fue la adecuada fue un nutriente cruzan el Atlántico y llegan al Sahara pero dicen no es que el Sahara tiene mucha lluvia tiene muchos nutrientes ¿no? lo que pasa es que es tanta la lluvia que la lluvia deslava deslava el la el vaya la tierra donde están los árboles y se lleva mucho de los nutrientes pues la manera en que compensa esos nutrientes son con los que caen a través de los sulfatos que levanta millones y miles de millones de toneladas de sulfatos que cruzan la Atlántica y caen en el en el del Amazonas ¿no? Sí, hace poco estaba en las noticias todo que estaba llegando la cada año y es como una novedad pero eso sucede cada año cada año este sucede cuando hay cuando sucede ese fenómeno ¿no? La otra cosa que estoy notando a medida que vamos viendo es que en muchos el modelo sos vos ¿hay algún tema en particular que quieras decir al ser vos el modelo? ¿o por qué lo elegís así? En esta serie por primera vez hay la presencia humana siempre estaba la presencia humana implícita con algunos de los objetos con los cuales yo intervenía porque obviamente eran hechos por humanos ¿no? Entonces de alguna manera había esa presencia pero ya como imagen como la presencia física vaya lo hice hasta esta serie y también me interesa el personaje por lo que mencioné en algún momento que hablábamos de la vastedad y es casi como una referencia del tamaño del lugar y del tamaño de esa persona en relación al espacio hoy lamentablemente no podemos mostrar los videos porque no no sé Alejandro puede explicar los motivos técnicos por el que Zoom no se den bien los videos pero muchas de estas imágenes me recuerdan algunos de los videos y ahí está como muy claro los estás actuando vos pero está como muy claro como el tiempo pasa y salvo las sombras que se alargan es como que todo sigue como muy igual ¿no? Ajá sí y decime para algunos videos ¿usaste drones o cómo hiciste? Ahí recuerdo uno que es como como fueguitos y que van siendo cada vez más chicos y me parece que lo llamaste Constelación sí Constelación esto es de mi nueva serie que estoy trabajando que no tiene todavía un nombre ahorita se llama Constelaciones pero no sé si al final voy a quedar así que estoy que estoy trabajando con drone la misma visión una visión distinta al desierto sin caer en el cliché del drone que se ha utilizado o sobre utilizado ahora prácticamente no prácticamente pero muchos ya es un drone es como las cámaras digitales ya según tu presupuesto compras el tamaño del drone ¿no? y en función del tamaño del drone y la capacidad de la cámara que le puedes poner o los lentes pues es el costo ¿no? y también lo profesional ¿no? yo lo que estoy haciendo es salirme de la manera típica del drone que se utiliza que siempre es como la imagen de una construcción que al final es una vista que ya se había hecho antes no sé si recuerdan este Jan Bertrand este fotógrafo francés que hizo claro claro hizo toda una serie que fue un bestseller como libro y causó porque pues él pero él sí la hizo cuando no había drones ¿no? claro helicópteros avionetas y ultraligero y ahora pues ya cualquiera casi lo hace con su drone particular ¿no? yo lo que estoy tratando de hacer es hacer mis construcciones intervenciones pero ahora desde un ángulo distinto ¿no? en esencia no digo que es lo mismo este pero pero sí es una visión totalmente distinta y ahora con imágenes en movimiento digamos que se ve diferente me gustaría decirle a quienes están mirando que estos videos los pueden ver en la página de Alfredo pueden entrar al sitio a mi sitio web y ahí los pueden ver aquí alguien pregunta a Edgardo Tomás y dice porque es una pregunta frecuente él dice que si en la mayoría de las tomas el horizonte siempre está partiendo está a la mitad digamos y en esencia es así y es deliberado o sea y en algún momento los puristas del paisaje me decían hace un chaño que por qué partía que así no se hacía la fotografía paisaje que el horizonte nunca debe ir en medio y yo lo hago y yo lo hago porque así es como vemos nosotros parte primero de que así es como y un ejemplo clásico es cuando tú te paras a la orilla del mar en la playa y ves hacia el horizonte y lo ves partido a la mitad y lo pongo como ejemplo del mar porque es donde normalmente el horizonte es recto o prácticamente recto independientemente que haya un barco por ahí o algo pero si lo ves así vaya así una isla enfrente o algo lo vas a ver así una línea pues ahí están las fotos de Sugimoto ¿no? de que son puros horizontes del mar pero bueno en esencia es eso porque me interesa que el primero presentar un paisaje como vemos nosotros un paisaje siempre lo vemos partido a la mitad a veces hay más montañas a veces hay algo ahí pero normalmente está partido a la mitad y esa es la razón principal por la que el desierto está y es como una conexión entre hay un equilibrio y me interesa que haya un equilibrio entre el cielo y la tierra un equilibrio entre el cielo y la tierra y hay que acordarnos que como desde que el hombre es hombre en el sentido de que empieza a racionalizar o tratar de racionalizar lo que sucede en su entorno y eso estamos hablando del cromañón empiezan a tratar de interpretar lo que no entienden cuando todavía ni siquiera existe el lenguaje pero ya empiezan a ver empiezan a encontrar a tratar de encontrar respuestas o hacer preguntas y encontrar las respuestas en el cielo desde ahí nacen las religiones desde ahí nace todo eso por eso el cielo el cielo sigue teniendo en todas las culturas muchas interpretaciones y muchas maneras de entenderse pero casi todas están relacionadas con que hacia allá vamos hacia allá allá están en algún lugar de allá están las respuestas a lo que no entendemos a lo que nos sucede aquí y vaya desde la astronomía y la radioastronomía etcétera del entender el origen del mismo planeta lo están buscando desde el origen del universo o sea ¿dónde lo están buscando? pues en el cielo Acá hay una pregunta que dice si intervenís que la tierra está intervenida y si alguna vez intervenís también en el cielo No, el cielo nunca lo he intervenido y no sé si la tierra se refiere a que si la he pintado o si la tierra nunca está intervenida en cuanto a tono nunca la he pigmentado no este vaya no no he usado eso no significa que lo voy a usar pero no no vaya no he hecho eso Hay bastante gente preguntándose si es digital analógico si hay mucha postproducción en esta serie todo es digital por una razón simple es una digital de medio formato digital de medio formato porque mis ampliaciones que ustedes saben bien son muy grandes las impresiones pero no hago intervención o sea no manipulo como poner personajes o cosas que no están no hago nada de eso hago calibraciones normales que hace cualquiera en cuando está en el Photoshop pero nada más de eso no mi idea es intervenir en el espacio y trabajar sobre el espacio en físico y lo demás son ajustes nada más de niveles y trabajo y busco siempre como cualquier paisajista clásico digamos en las horas del día en que voy a fotografiar en el lugar hay cosas que no puedo controlar hay imponderables por ejemplo en esta pues las nubes estuvieron ahí espectaculares pero yo sabía que el día era bueno y la hora en la que quería trabajar yo no sabía sabía que iba a estar parcialmente nublado pero el parcialmente nublado que te diga eso que alguien te diga o que lo leas en el Weather Channel o sea el parcialmente nublado pues es un es un albur porque no sabes si el parcialmente nublado son tres nubes o es un cúmulo de nubes impresionantes ¿no? entonces en eso es un poco a lo que vaya vaya encontrando ahora tengo una filosofía perdón un poco una pausa aquí ya cambiamos a otra serie todas estas series a partir de aquí todas son si se hicieron con analógica porque era cuando todavía no entraba la fotografía digital como ¿en algún momento trabajaste en blanco y negro también ¿no? sí eso no está en mi internet y eventualmente lo subiré perdón en mi internet en mi sitio web hay dos series previas a estas dos que van a ver estas dos últimas una que se llama De Parajes y Futuro y la otra y este y todas eran el paisaje el desierto seguía siendo el personaje o sea el escenario pero antes no intervenía el paisaje físicamente lo que hacía era que intervenía el negativo o la impresión digamos que había una intervención sobre el paisaje pero era una intervención una intervención ya en post no en el photoshop no había photoshop ni nada de eso sino intervenía rasgaba el negativo o recortaba y quemaba el papel y lo volvía a pegar este hacía ese tipo de de trabajos terminaban muchas veces siendo piezas únicas no sé si se acuerdan que a veces había unas que se usaban mucho en arquitectura y los que hacían letras set que era una de tintas que tú pegabas bueno le ponía letras set a mis impresiones ponía textos o arbolitos o ese tipo de cosas ¿y cómo te pasaste el color ¿y cómo te pasaste el color? ¿qué pasó? cuando cuando creí que era el momento que decidí que había que que quería intervenir el espacio inclusive esta serie que están viendo ustedes las primeras imágenes las primeras imágenes las de las escaleras por ejemplo esta de los hielos cuando la fui a hacer digamos esta fue hecha en 1999 y es la primera imagen imagen de una intervención en el desierto y cuando la hice que aparte le hice un video con un timelapse y se va derritiendo el hielo este me me traía ahí una cámara 6x7 una mamilla 6x7 con otros dos respaldos y uno traía blanco y negro y uno traía color y no sé las primeras 5x6 7 intervenciones no recuerdo las hice en los dos con negativo en blanco y negro y con diapositivo en color no sabía que era necesitaba ver las impresas y todo para ver cómo entender la narrativa y entender si eso te tenía que contar en color en blanco y negro y no el color era súper importante entonces ya deseché el blanco y negro ya no volví a hacer el blanco y negro no lo volví a hacer en mis series estas que han visto ya me quedé en color estoy viendo algunas imágenes que requieren una gran producción esa que contaba recién de los bloques de hielo llevar eso a la mitad del desierto bueno no habrá sido en la mitad habrá sido en una de las orillas pero igual fue todo una cosa difícil cómo cómo te arreglas con esas cosas por ejemplo ahí fui al pueblo más cercano que estaba a no muevan esta foto para ahorita contar sobre esta foto por ejemplo pero la de los hielos bueno ya sabía lo que quería hacer sabía el lugar donde tenía que ir necesitaba comprar unas barras de hielo pesan 140 kilos cada una entonces había que había que buscar el lugar donde vendieran barras de hielo entonces encontré el pueblo más había una ciudad pueblo cercano cercano me refiero a hacia donde iba a trabajar alrededor de unos 60 70 kilómetros tampoco era así al otro lado de la calle entonces contraté a unos chicos de los mismos que vendían el hielo con su misma camioneta y le dije tengo que hacer esto y esto ellos no entendían nada dijo este tipo está loco pero pues nos va a pagar no importa y ellos tenían esas como unas especies de tenazas y ellos saben manipular y bajar el hielo entonces yo necesitaba no nomás que me ayudaran a transportar el hielo sino que lo bajaran y me ayudaran a colocarlo en el circo entonces eso fue lo que hice los contraté me ayudaron a cargar fuimos al lugar les dije cómo les ayudé etcétera etcétera y luego mi asistente que iba conmigo me hizo el favor de regresarlos al pueblo y como yo empecé temprano en la mañana porque quería hacer el timelapse entonces ya coloqué mi cámara en timelapse no era digital con una high 8 una de esas cámaras de casete ¿no? y y empecé empecé a ver la luz yo quería ver cómo iba funcionando la luz cómo se iba derritiendo en los hielos y ahí me quedé entonces ya fue mi estética y luego ya regresó como un par de horas después yo seguí yo terminé esa imagen hasta que oscureció hasta que se hizo de noche pero entonces sí implicó como tú dices toda la logística en el caso de estas imágenes esos fémurs que se ven ahí parados son fémurs de dinosaurios o sea son fósiles reales de un fémur de un dinosaurio bueno de varios porque eran de varios ¿no? de la misma especie pero de varios y los que están en el centro son fémurs humanos ¿de dónde son los fósiles? se los pedí prestado al área de paleontología del Museo del Desierto y luego los fémurs humanos a la Escuela de Medicina para podérmelos llevar y que me dieran permiso de sacarlos y transportarlos y poder hacer esa intervención entonces ahí fue pues más bien una negociación en los permisos etcétera que en esa época era más fácil ahora es mucho más difícil o sea yo hacer esto ahorita me costaría vaya el museo ya no me lo prestaría en primer lugar y los fémurs humanos pues yo creo que la Escuela de Medicina entre el COVID y lo que quieras ponle que no hubiera COVID pues ya menos ya es más difícil que transportes huesos humanos en una cajuela ahí este allá a principios de los 2000 pues sí era mucho más sencillo pero bueno también hay otras imágenes donde bueno creo que no la vimos todavía pero hay como grandes espejos ¿no? bueno va a salir más adelante de esto ya pueden continuar ya ahí está la de los espejos ah justo sí bueno digo llevar todo eso también ¿cuánta gente va con vos además de tu ayudante? por ejemplo estas hicieron en términos biológicos es el desierto Sonora, Arizona pero esa es la parte de la Baja California cerca de la frontera o sea esas montañas que ustedes ven ahí ahí al fondo unos kilómetros más allá es Estados Unidos o sea yo estoy en la frontera con Estados Unidos y si a la espalda de donde está este le llaman la laguna salada una laguna que se secó a la espalda de mí varios kilómetros atrás es el delta del voy hacia el Golfo de México o sea si yo me fuera caminando en línea recta llegaría al Golfo de México llegaría a los deltas y luego al Golfo de México bueno al delta del río Colorado que se embocan en el Golfo de México y pero hacia allá Estados Unidos entonces yo tenía una amiga que había sido alumna mía pero vivía en California entonces yo yo vivo en otra parte yo vivo en el noreste de México al norte de México pero a dos mil kilómetros de ahí yo lo que hice fue y quería hacer eso específicamente en ese lugar entonces lo que hice fue le hablé a mi amiga le dije oye listo que me hagas este favor vayas a un lugar donde venden espejos para muebles y roperos y ese tipo de cosas ventanas vayan los que se dedican al vidrio y me cortes el vidrio más grande que se pueda hacer en un círculo y este fue el tamaño más grande que se podía hacer es como un metro y pico y luego yo voy a ir para allá para cuando yo llegue yo le deposité pagó se hizo todo eso y luego llegué contacté me presté una camioneta otro amigo y otros alumnos ahí me ayudaron a cargarlos y así un poco siempre es con ayuda entre amigos y asistentes y voluntarios y de chicle tomate y cebolla y así fue como dije y así es bueno algunas las he hecho yo solo en otras bueno ya realmente no voy al desierto solo porque ya me he quedado tirado es un poco peligroso ir solo al desierto ¿no? porque estás en lugares muy alejados cuando empezaba no tenía esa conciencia y me iba solo y me quedé tirado un poco la anécdota que cuento en el no un poco la anécdota que cuento al inicio de este texto es que me quedé tirado y tuve que caminar como 10 kilómetros en medio del desierto para llegar a una carretera donde había yo cortado para meterme esas dunas y a ver quien pase para ayudarme a sacar mi vehículo entonces ya con el tiempo uno empieza a tomar conciencia de bueno voy voy solo cuando voy a lugares cercanos que yo sé que que los conozco súper bien y que yo sé que no va a pasar nada voy a lugares lejanos nunca voy solo ya no vuelvo eso preguntan ¿cómo manejas las temperaturas del desierto? ¿cómo te las bancas diría yo? pues bueno lo que hago es que ya ya viajo o planeo mis viajes cuando el desierto no es el momento más o sea no voy al verano o sea yo he estado en el Sahara en agosto y es un calor del demonio pero ahí era una circunstancia que no pude controlar porque yo tenía una exposición en Marruecos y dar una conferencia entonces dije pues aprovecho y ya era en agosto y pues ni modo ahí me aguanté el calor y pero cuando me da tiempo de 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 hacer una planeación que normalmente fueron así en todos estos viajes pues yo decía bueno voy a ir en tal temporada que hace menos que es calor pero hace menos calor este y la luz me funciona mejor etc entonces si planeaba los viajes para que la temperatura no sea un tema porque el problema es a veces no es la temperatura yo estoy acostumbrado a temperaturas muy altas o sea 40 45 grados 35 esa es la temperatura que hay normalmente en el verano donde yo vivo entonces el tema el calor no es un tema el problema es que no puedes trabajar tanto tiempo eso es el tema entonces tienes que estar un buen horas y horas encerrado y desperdices mucho tiempo por estar encerrado mejor voy a voy a en fechas donde la luz la puedo utilizar muchas horas o sea lo que es el otoño y la primavera para mí la puedo utilizar la luz todo el día porque el sol siempre está caído de alguna manera está angulado no lo tengo cenitar entonces a las 3 de la tarde a lo mejor me funciona todavía la luz alguien me pregunta si he ido al desierto de Orion no ese desierto no me falta me falta más yo o sea te puedo me ha ido al del Govin que es en Mongolia al Tahar en la India al Sahara el Sahara es el más extenso y grande del planeta he ido en la parte Marruecos y Egipto no hay otros lugares que hubiera podido ir pero no era tan seguro viajar así que no fui al de Namibia que es el sud de África al de Atacama en la parte chilena he estado en Bolivia he estado en en la parte norte de Argentina el de Nazca aunque la parte del sur biológicamente sigue siendo al de Atacama pero luego siempre hay cosas así que algunos países les gusta que tengan sus nombres entonces ella le llaman el de Nazca y le llaman que tiene otro nombre el sonora el de el sonora Arizona el chihuahuense el 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 Great Basin Desert que es como más al norte de Estados Unidos que es en Utah y esa parte colorada este me hace acordar que en esta serie y sobre todo en la segunda que vimos trabajas bastante con fuego si hay alguna razón particular pues como esto tiene que ver un poco con una cuestión de constelaciones de cómo hemos construido nos hemos imaginado el universo estoy partiendo un poco de cómo el hombre primitivo el hombre cuando empezaba a manifestarse a través de las pinturas rupestres y los petroglifos dibujaba lo que veía y lo que interpretaba entonces yo estoy empezando a imaginar interpretarme el universo desde una cuestión meramente plástica y tratando de trabajar y pensar cómo lo hacían ellos porque me olvidó mencionar que yo he trabajado mucho con paleotólogos y arqueólogos entonces también me he alimentado de sus estudios de sus ensayos y de la manera de 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 lo que he leído con ellos he trabajado de cómo estas culturas antes habitaban porque los lugares donde estoy trabajando son en este caso particular que tú mencionas que es la obra más reciente también son lugares donde que es un lugar parecido donde estamos viendo esta foto cerca de aquí son lugares donde ahí encuentras entierros y petroglifos y eso estoy jugando con esa visión cosmológica que tenían esas culturas no sé si jugando es la palabra correcta pero estoy quizás reinterpretando lo que ellos o lo que encuentras en esos lugares es el desierto entonces y el fuego siempre ha estado ha sido parte de la humanidad entonces el fuego destruye pero también purifica y el fuego también es vida aunque no lo parezca pero el fuego en naturaleza misma el fuego lo ha utilizado no es que lo haga deliberadamente pero en la naturaleza el fuego ha funcionado mucho para eliminar plagas en los bosques etcétera también es un abrigo ¿no? ajá exacto entonces y es la manera en que estoy ahora haciendo bueno aquí han visto lo de fuego pero hay otros que no tienen no hay fuego precisamente pero siguen siendo como dibujando en el desierto pero desde vista desde el aire y alguien pregunta la Patagonia bueno cuando iba a ir a Argentina en una de esas viajes estaba que si la Patagonia que si no que si la Patagonia pues yo necesitaba alguien que me ayudara en específico en Patagonia para lo que yo quería hacer yo encontré en su momento un colega o alguien que me dijera es que yo aquí conozco voy y sé te puedo llevar al lugar entonces todos los que les pedí que me ayudaran en su momento que conocían ninguno me dio la información para planear un viaje costoso por todo lo que implica y porque íbamos a hacer cine también a un lugar en el que no estaba seguro si me iba a funcionar por eso ya no fui a la Patagonia pero me interesa ir a la Patagonia también estaban preguntándote sobre la Antártida la Antártida es algo que perdón que te interrumpa pero sí me iba a ligar a esa respuesta digo esa pregunta sí la Antártida me interesa mucho mucho y lo mismo hay esos viajes medios turísticos que son carísimos yo realmente necesito llegarme a una expedición científica donde vaya a la parte continental trabajar ahí si he tenido una especie de invitación el único inconveniente en su momento es que me tengo que quedar tres meses claro porque como son expediciones no van así como un mes no se quedan tres cuatro meses y eso es lo que también es demasiado para mí porque pues no soy un científico que bueno yo voy a estar tres meses porque voy a estar investigando perforando la Antártida porque vamos a buscar ahí unos fósiles o vamos a y digo fósiles porque los que he podido yo puedo colarme son con amigos científicos paleontólogos que tienen proyectos en la Antártida o que están haciendo proyectos de temporadas de campo cada dos años en la Antártida que me dicen bueno si te vienes pero tú tienes que quedar no sé cuántos meses y ahí es donde sí me he echado para atrás o sea necesito decir qué puedo hacer yo en tres meses no siendo científico además de tomar muchas fotos pero sí tendría que tener una actividad más allá como para quedarme tanto tiempo en los desiertos puedo hacer mil cosas porque hay no puedes recorrer hay culturas o sea hay pueblos o sea yo podría recorrer no sé si puedo el Sahara o puedo o recorrerme todo el Atacama ¿no? de norte a sur y si eso me tomara dos meses no tendría problema pero estaría haciendo algo me parece que en la Antártida no en tres meses no sé no creo que pueda leer muchos libros probablemente en estas tres series que vimos ¿no? tormentas de luz habitar el vacío crónicas de la luz pero te quería hacer una pregunta antes acá estás como pintando con luz ¿no? o sea muchas de acá estás como escribiendo eso es una linterna o algo así sí la serie sí me puse ahí a dibujar con en esta y en las otras las otras exponía con todas tan iluminadas el paisaje con la luz de la luna y en las otras llevaba diferentes lámparas y las colocaba ahí son exposiciones muy largas esto es una serie que tiene que ver con se llama breve crónica de luz como son espacios que el desierto son espacios que tiene tanta luz durante o tantas horas de luz durante el año que no necesitan luz artificial bueno y si nos vamos hacia tiempos atrás por qué sea por qué creamos la electricidad más allá de todas las funciones que que tenemos ahora pero la electricidad primero tenía una función de generar luz ¿no? un foco como allá y pues la idea es que la luz como la usamos normalmente nosotros para iluminarlo pues la parte primordial es extender el día de alguna manera ¿no? porque en otras culturas se iba la luz cuando no había luz se metía el sol y se moría todo ¿no? había que dormir la gente tenía actividades pues hasta que saliera el sol ¿no? lo que hicimos con nosotros con la luz la luz ¿eh? es extender el día entonces yo hago más bien metáforas ahí usando luz en espacios que no requieren luz está claro ¿cuánto tiempo le dedicas? ya estamos a punto de terminar terminar la proyección así que hay algunas preguntas más podríamos directamente terminar la proyección y dejarlo acá y vemos tu cara mientras nos vas hablando o dejarlo en una imagen y seguimos charlando ¿te parece? sí sí bueno ¿cuánto tiempo le dedicas a cada serie? porque acabamos de ver tres series una era del 2008 al 2018 la otra más o menos ¿son medianamente simultáneas en algún caso? estuvieron muy pegadas una la de Habitar el Vacío empezó en el 99 y terminó como en el 2004 por ahí y esas fueron como de cuatro a tres años la más larga por obvia razón porque todas estas las hice en mi país y vaya y la mayoría en mi región digamos subo a mi auto subía lo que tenía que hacer y podía irme al desierto todo el día o un par de días y regresar y eso hacía que o podía ir y regresar el mismo día claro las de la mañana y regresar en la noche entonces me permitía trabajar digamos más rápido el otro pues es un proyecto mucho más complejo de una logística complicada también porque había que planear a un lugar donde no lo conocía donde tenía que hacer una investigación previa donde hay que conseguir primero los recursos económicos y segundo donde hay que ver quién guía confiable dónde dónde voy a dormir porque todos mis viajes estaban no puedo decir que meticulosamente como un relojito planeados pero todos estaban también planeados que nunca hubo nunca pasó nada ni un accidente ni un imponderable ni que alguien me haya quedado mal ni que el guía nunca haya aparecido ni que haya un lugar que que me habían dicho que era y no fue no todos estuvieron perfectamente planeados en términos de gente confiable que era la que me iba a acompañar de los lugares que yo quería trabajar claro descubrí muchos en el camino pero lugares que yo tenía muy que ya me habían enviado imágenes y no los conocía y que yo decía si me interesa no me interesa que más hay ahí vaya así fue así es como trabajaba pero eso me tomaba a lo mejor cuatro o cinco meses planear un viaje también porque los planeaba con fechas o temporadas este muy específicas yo quiero ir en el otoño o este mes o este mes o este mes ¿no? Nos contás un poquito Liliana si podés apagar tu micrófono por favor perdón no no te preocupes no te preocupes no es nada Alfredo nos contás un poquito cómo empezaste pues mira yo estudié mi background académico yo estudié comunicación en el mercado técnico yo quería estudiar cine y no pude estudiar cine y dentro de la escuela de comunicación estaba una materia que era la fotografía y me gustó me gustó y terminé la carrera y me dediqué al un poco a la televisión hasta en compañías mineras trabajé o sea como un freelance que luego ya se acababa la chamba el trabajo aquí buscaba trabajo en otro lado pero siempre de alguna manera estuve ligado a lo que tenía que ver con mi carrera salvo alguna época muy específica de un negocio familiar los demás estuve siempre trabajando en temas no de fotografía pero sí tenían que ver con mi carrera y en todo ese periodo la fotografía para mí era un hobby un hobby caro porque a veces tenía cámara y podía aprestar la cámara yo yo este revelaba imprimía y así fue por un tiempo y llegó un momento en que dije yo quiero dedicarme ya a vivir de mi obra pero pues no era de la obra personal porque eso es difícil es difícil ahora y antes era infinitamente más difícil porque los que coleccionaban arte y fotografía pero los que coleccionaban arte pues no compraban fotografía la fotografía era un arte menor y menos y todavía en el mundo de la fotografía yo que hacía yo siempre hice para decir salvo muy al principio mis primeras obras así primeras series pero todavía no un fotógrafo digamos consolidado que pudiera desde que yo empecé era algo como ya más formal siempre fue el paisaje y entonces y siempre el desierto en México en particular a mí no me por años no me respetaron porque como fotógrafo yo no tenía presencia humana entonces algunos fotógrafos que no voy a decir su nombre son muy conocidos me decían no tú no haces fotografía si no hay si no hay una figura humana o sea todos eran fotos documentalistas fotos de reportaje o sea esa era la fotografía que importaba blanco y negro y totalmente documental o retrato desnudo lo que tú quisieras pero la figura humana tenía que ser un personaje importante la fotografía si no no entonces para mí fue un camino digamos como de pues difícil ¿no? de obstáculos nunca dejado de ser pero mi narrativa te tenía que ir poniendo y poniendo pero bueno fui muy constante en mi lenguaje en mi manera de y muy obvia tu pasión ¿no? realmente querías hacer eso el tema que yo quería cantar etcétera ¿hoy sí podés vivir de tu trabajo de la venta de obra o o tu trabajo incluye no sé dar conferencias becas en fin no he vivido ya de unos buenos años para acá como que era 10 15 años he vivido prácticamente de mi obra sí me he ganado unas becas pero las becas siempre han sido en función de un proyecto o sea por ejemplo para tormenta de luz yo apliqué una beca para que me ayudara a financiar digamos la producción de eso pero bueno pues en 10 años las becas no duran para tantos años ¿no? entonces siempre ha sido con la venta de mi obra era una temporada grande en mi vida en que mezclaba mi obra personal y obra de comercial o sea hacía fotos por años hice fotos de modas industrial para informes anuales o para empresas o de arquitectura eso era lo que me daba de comer y hacía mis trabajos justo en la transición de la parte digital con lo analógica donde ya la competencia inclusive para hacer foto comercial se empezó a ser más dura y donde ya cualquiera pensaba que era fotógrafo entonces las empresas empezaron a optar por lo más barato y el estudiante que ya tenía su cámara digital cuando todavía lo digital era muy no con la resolución que hay ahora este pero que muchas fotos no iban a campañas publicitarias no iban a impresos sino eran a veces muchas veces internas de la misma empresa catálogos internos entonces no les importaba si el fotógrafo era medio amateur no era tan bueno entonces pues iba entonces yo esa transición también me empezó a ir mejor en mi obra personal y fui dejando la parte de fotografía en cargo como yo digo y me quedé con la fotografía mía ahora obviamente pues ahora con todo esto el COVID pues ha sido difícil el mundo del arte aunque me haya ido bien no me puedo quejar pues es así ¿no? tiene sus altas y bajas tiene modas y tiene no está en un país que no colecciona tanta fotografía que afortunadamente pues me compran en otros países pero no ha sido fácil pero bueno digamos que de 10 podría decir que casi 15 años ya vivo de mi trabajo nunca ha sido he dado cursos pero casi todo eso siempre es como decimos acá de agrapa siempre te piden ay ven acá y danos un taller pero no hay dinero pues te pagamos la comida y el hotel y el boleto de avión pero no hay honorarios y bueno siempre lo he hecho con gusto y ya sabemos que eso siempre es así es raro que te paguen entonces a diferencia de muchos que no son maestros o todavía trabajan en la parte comercial pues bueno yo vivo de lo mismo te quiero hacer algunas preguntitas más súper rápido porque ya veo que hay gente que se está teniendo que ir ¿nos querés contar un poquitito de tu trabajo en proceso actualmente con el tema de los dinosaurios? bueno yo en este inter de mi obra personal y que dejé la parte comercial yo fui el director del mercado técnico y comunicación del museo de historia natural más importante de este país que está acá que es el museo del desierto que aparte hace mucha investigación entonces antes de eso y posterior a mes durante ese periodo y todavía yo trabajé mucho con paleontólogos inclusive hay un descubrimiento de un reptil volador que está atribuido en el estudio científico estoy yo como parte de los descubridores yo fui el que lo rescaté y luego es una historia larga ¿no? pero estuve muy involucrado y hasta la fecha en ciertos conciertos científicos tengo un archivo muy grande de yo hice libros de divulgación científica uno sobre fósiles de México otro sobre el agua etcétera y es un material que tenía no fines artísticos sino más bien de divulgación ¿no? y ese archivo lo estoy reinterpretando que se publicó en algunos se publicaron en los libros esos muy bonitos coffee books algunos pero con muchos textos bien ¿no? de científicos de gente que habla sobre el origen de la vida sobre amonites etcétera etcétera ¿no? por dar ejemplos bueno ese archivo pues lo tengo muchos hay que escanearlo porque está hecho en transparencia y empecé a trabajar sobre sobre esos archivos y eso es lo que estoy estoy reinventando no significa que voy a estoy trabajando en dos proyectos sigo trabajando en el paisaje pero se me antojó hacer algo que a lo mejor va enfocado más a un fotolibro hasta ahorita pero por ejemplo todo hay cosas que sí hice intervenciones en el desierto con cosas de dinosaurios con fósiles etcétera bueno vimos una ¿no? la que te pusiste a explicar que estaban todos los fémures de los humanos y de los dinosaurios por ejemplo hay otras más que yo pintaba fósiles para fotografiarlos o sea lajas de peces o algún reptil marino o algún fémur o algo lo pintaba y jugaba con él que los usaba para los libros que sí hacía libros de divulgación científica pero yo le metía un toque a la fotografía que se salía de la típica foto de divulgación científica cuando trae una medida donde se ve el objeto o el el hueso lo que tú quieras así en frío en un fondo blanco sin chiste no yo le metía acá me llevaba el fósil a un lado y jugaba con él y algunas quedaron fuera del libro como sucede en la edición y esas las estoy retrabajando pero también me estoy saliendo me metí al museo a trabajar en las colecciones del museo y a fotografiarlas y a hacer mi interpretación de esas colecciones con fotografiándolas y las meto los fósiles en cajitas y luego juego con ellas pero hice otras cosas cuando estaba en el en el en el museo se me ocurrió a mí hacer pedirle al gobierno que hiciera como muchos deben conocer la famosa silueta del toro Osborne que siempre estaba en un toro ahí en medio de España los que andan al lado en España seguro en carretera han visto el toro Osborne sino en publicidad yo le dije vamos a hacer esto pero con dinosaurios entonces involucrar la Secretaría de Turismo aquí para que hiciera eso en el estado y logré que metiéramos yo diseñé tres dinosaurios para ponerlos en carretera pero como los gobiernos hacen siempre malas cosas los pusieron en los lugares que no deberían ser donde no es debería estar en un cerro alto no muy alto en la carretera para que si tú lo veas lo veas silveteado contra el cielo no estos los pusieron ahí donde nadie los veía y eso fue hace varios años casi 10 años o más y se han ido deteriorando entonces yo los he estado registrando y cuando se vieron a la época hay mucha violencia del narco aquí porque había una zona donde están todos llenos de AK-47 de perforaciones de balas y eso entonces pues ya le dieron una pátina a la pieza que yo puse ahí que ya la estoy fotografiando y eventualmente lo voy a desmontar le voy a hacer un convenio con los del con los del gobierno para decirle te voy a volver a poner uno limpiecito me voy a llevar el que ya tiene la pátina y todas las perforaciones entonces estoy haciendo eso pero también estoy yendo a lugares donde los campesinos en lugares muy extremos del desierto donde encuentran fósiles y hacen su pequeño museito donde no va nadie porque es un pequeño museo donde no hay nadie o sea son 20 casas en medio del desierto pues no pero ellos hacen su museo para si alguien cae ahí pues ahí vea su museo y esas historias estoy jugando entre la parte de la ciencia mi interpretación lo que yo he hecho fuera y lo que hacen los paleontólogos y los científicos entonces es un proyecto que todavía le falta mucho que habrá que meterle todavía a cambiar o darle una narrativa pero que ya subí algunas imágenes que están ahí en el sitio web también por si me quieren si la imagen del toro toda perforada del toro digo del dinosaurio toda perforada que además caen como unas gotas que yo no sé si es óxido pintura que no porque ahí lo interesante es que un artista quiso hacer una intervención y no sé qué locura hizo que aventó pintura entonces este hizo la dejó con pintura ahí entonces ya son piezas que la gente no se toma fotos si luego se para en la carretera le hace algo le meten balazos entonces ya la misma pieza ha sido intervinida claro por mucha gente no nomás por el clima la naturaleza misma sino por la gente que lo ve entonces esas piezas ya empiezan a tener valga la redundancia muchas lecturas no nomás del tiempo muchas capas de lectura Alfredo esto es todo muy interesante pero tenemos muy poquito tiempo más me gustaría saber si querés contarnos alguna cosa que nos comimos alguna otra cosa pues creo que había habría temas para estar platicando yo creo otra hora más fácil pero bueno muchos de los que se quedaron con dudas que quisieran pues pueden seguirme en mis redes sociales estoy en facebook o estoy en instagram este en mi sitio web y ahí podrán ver imágenes o especialmente en instagram en facebook pues siempre nunca nunca meto mi vida privada entonces si pueden ver lo que dan se me anda ocurriendo ya ando haciendo este por el mundo o en mis proyectos pero si no pues también íbamos podíamos hablar de luz del norte pero ya no nos dio tiempo que también es la parte como gestor cultural que hago contanos en dos minutos algo de luz del norte bueno pues luz del norte es una asociación civil sin fines de lucro que fundé para darle y crear puentes entre la fotografía latinoamericana y a base de un festival y a base de un concurso y de revisiones de portafolios etcétera hemos creado puentes y divulgación de fotógrafos de muchas partes latinoamericanos que los estamos publicando sus portafolios cada tres cuatro días en las plataformas de luz del norte y en el festival pues son conferencias son revisiones de portafolios son talleres etcétera etcétera que este año iba a ser el de la segunda edición del concurso de fotografía contemporánea latinoamérica pero pues por todo esto el COVID lo movimos para la primavera ojalá el 2021 pero luz del norte si quieren ver más de fotógrafos o de otros autores latinoamericanos que están haciendo fotografía de todo tipo hay autorreferencial conceptual documental periodística etcétera etcétera ahí les yo les estoy dando foro le estamos dando foro siempre autores que tengan una narrativa algo de contar que ya estén trabajando en el mundo de la fotografía y es crear esos puentes porque lo que descubrí yo en México y vi es que cada vez que venían algún curador que no era mexicano especialmente europeos o norteamericanos saber sobre fotografía mexicana en este caso a veces no había una institución que les abriera un panorama o iban con una galería entonces la galería pues nomás no le decía a nadie nomás metía a sus autores o iban el curador que pues tiene a sus cuates y nomás metía a sus dos amigos y los demás no entonces no había algo que fuera más abierto como para decir bueno es que pues no nomás están aquí mexicanos pero hay estos argentinos hay estos chilenos hay estos venezolanos hay estos colombianos porque luego hay muchos países digo México, Argentina Brasil Chile, Colombia pues más o menos hay museos o hay instituciones que te pueden informar o hablar sobre autores pero hay muchos países que prácticamente no tienen a nadie entonces si no tienen un foro que no se los demos nosotros o alguien más a veces en su mismo país no hay ¿Cómo encuentran la gente cómo conectarse con Luz del Norte? Mira, en Instagram es luz.del.norte muy fácil es un logotipo circular dice Luz del Norte y Alfredo de Estefano en Instagram es Alfredo punto de ah no Alfredo guión bajo de guión bajo Estefano guión bajo art en Instagram y en Facebook es Alfredo Estefano Luz del Norte en Facebook es Luz del Norte y así es la manera en que nos pueden encontrar Bueno Alfredo no sabes cuánto te agradezco los comentarios que está haciendo toda la gente los estás leyendo vos también son lindísimos así que bueno la dejo a Elda para que se despida de vos pero muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo siguiendo Pues gracias gracias yo voy a escribir para los que están ahí voy a escribir para que entren al sitio web ¿verdad? mi sitio web y luego de ahí pueden ya encontrarme en Instagram ¿verdad? Bueno Alfredo nosotros queremos agradecerte muchísimo tus imágenes maravillosas como siempre había muchas que nos conocíamos y un placer realmente que hayas compartido estas imágenes y tu tiempo con nosotros Elda pues muchas gracias gracias a todos por estar aquí por la paciencia y por haberse conectado y espero que hayan disfrutado con mi trabajo Realmente muchísimo y esperamos que la gente que no te conocía ahora empiece a seguirte Ojalá ojalá sigan y ahí van a encontrar si luego hay una revisión de los portafolios que doy en un festival o otra charla entonces siempre están pasando cosas o algún texto etcétera En nuestro próximo festival tenés que venir Pues ya hay que hacerlo Sí, sí estamos en eso Bueno no sé si se llama festival ahora se llama foro pero vamos a hacer una revisión y esperamos que estés Yo encantado ya saben que Argentina y Buenos Aires y Argentina en general me encanta y los quiero mucho tengo muchos amigos también por allá colegas el Luz del Norte no sé cuántos paisanos de ustedes han salido por ahí o me siguen o lo siguen este vinieron en el festival pasado de fotografía o sea ahí hay un buen puente no nomás con la Argentina pero en general con pero de los de los que participan mucho muchos son argentinos Bueno chicos nos corre el tiempo porque hay mesa de examen en la escuela así que si te podés quedar Alfredo un ratito Sí, aquí me quedo cuando salgan todos terminamos Gracias A vos Hasta mañana Ale ¿podés vos dejarnos a nosotros nada más? Elda ¿por qué te fuiste? Sí Silvia yo ahora voy pasando a todos a No me fui apagué mi imagen ¿por qué?